¡Suscríbete! Un creador, que nosotros aquí en la Tierra estamos peleando con la salud, con la justa razón de que Dios nos da la fe, con la salud que puede estar viviendo y poder comprender muchos deseos. Y mi deseo es que me compartas la oportunidad de poder te conocer y visitarte donde te encuentras. Muy de verdad. Un creador con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho corazón. Se lo envía el doctor Juan. Y recuerda que en mi casa y con mi gente, se me respeta.